Villahermosa, Tabasco, 4 de agosto de 2012. Libran impugnaciones tres alcaldes electos. El Tribunal Electoral de Tabasco desechó ayer seis impugnaciones de la elección local. El Tribunal Electoral de Tabasco desechó ayer seis impugnaciones de la elección local, con lo que entre otras cosas confirmó el otorgamiento de la constancia de mayoría a los alcaldes electos de Tacotalpa, Alperio Ramos, de Jalpa de Méndez, Domingo García, y de Emiliano Zapata, José Armín Marín, al tiempo que declaró improcedente el juicio promovido por Mari Carmen García Muñoz, quien buscaba una regiduría en centro. El primero de los juicios de inconformidad promovido por el PRI bajo el expediente TECI 02-2012 y en contra de la entrega de constancia de mayoría y validez de la elección de alcalde de Tacotalpa, otorgada a favor de Alperio Ramos Pérez, al considerarlo inelegible porque no se separó en tiempo y forma del cargo de diputado local, fue declarado infundado. Dentro del marco normativo vigente para el Estado de Tabasco, no resulta exigible que un legislador local con intención de ser regidor deba permanecer definitiva y legalmente separado de su cargo antes del inicio del registro de candidatos o de la jornada electoral, por lo que se confirma el otorgamiento de la constancia de mayoría de validez otorgada a Alperio Ramos Pérez, cita la resolución. Asimismo se declaró infundado el juicio promovido por el PAN que pedían la anulidad de la elección en los municipios de Jalpa de Méndez y Emiliano Zapata.